Licenciado Talambonti, justo quiero continuar ahora con lo que mencionaba Julio Hernández. Julio Hernández lleva seguramente zapatos formales, va con un pantalón también de tela, va acompañado de un reportero gráfico con una cámara que pesa bastante, una mochila que pesa bastante, un trípode, un cable y ellos logran ingresar prácticamente a ese lugar en la zona montañosa. Ahora, ¿a qué quiero llegar? La pared que usted mencionaba, que es de prefabricado, que apenas es de altura, primero es fácil de saltársela para los internos, los que están ahí, y la zona montañosa les permite básicamente movilizarse por cualquier sitio, pero también hay que pensar en que así como es fácil salir de ese lugar, seguramente debe ser muy fácil entrar. Es correcto lo que usted está mencionando, licenciado Alan Alfaro. Vimos la seguridad que nos mostraba nuestro compañero periodista Julio Hernández, muy bien, porque inclusive en las últimas tomas de la puerta principal, a priori y así de frente parece muy seguro, pero acá lo podemos ver y las imágenes no mienten, por esto estas imágenes exclusivas de TN23 nos permiten precisamente analizar lo que usted está diciendo. ¿Por qué se evaden tan fácilmente? La seguridad perimetral es muy mala, ¿verdad? Pero, aparte de la zona montañosa, pero también ahí puede ingresar cualquier cosa, porque podamos preguntarnos cómo ingresaron los fósforos, por ejemplo. ¿Puede ingresar otra gente? Sí. ¿Se puede prestar para otra situación, tanto entrando como saliendo? Sí, licenciado. Hoy estamos evidenciando acá la vulnerabilidad real, total, concreta. Y veamos otra cosa, yo supondría, ¿no? Normalmente, si esto es cuestión de seguridad, que acá en el perímetro debería tener monitores o debería tener la coordinación con Policía Nacional Civil o tener la coordinación, probablemente hasta como se hace en las cárceles de adultos para este centro, por cuestión de seguridad de los que están aquí adentro. Una malla después del perímetro, por ejemplo. Una malla después del perímetro, o por qué no la colaboración del mismo Ejército de Guatemala como lo hace. Pero aquí podemos ver, las imágenes son claras, no lo hay. Todo el movimiento se da por esta parte frontal y todos los otros tres costados están completamente libres. Y esto es importante, licenciado, porque hay un tema al que no se le ha prestado mucha atención. Sin embargo, nosotros sí tratamos de hacerlo acá en la televisión guatemalteca, específicamente en TN23 Todo Noticias. Existe la versión, tenemos justo grabada la versión de una trabajadora de esa casa hogar que sale en horas de la mañana ayer antes de que ocurriera el incendio y le dice a los padres de familia que están en el lugar y el reportero, el periodista José Martínez, que estaba en ese sitio a esa hora de la mañana, logra captar el momento cuando ella dice que hay mucha tensión, que están preocupados porque los mareros, dice ella, con esa palabra lo dice, amenazaron con venir a quemar a los que no quisieron ayer colaborar con la fuga. Ahora, esa amenaza ya existía. Es decir, si bien la versión original o preliminar de lo que ha ocurrido es de que una de las internas fue la que prendió en llamas, bien pudo haber ingresado una persona, prender fuego, volver a salir o bien pudo haber ingresado una persona, darle cómo encender a la niña con la excusa de que le iba a ayudar a salir y posteriormente dejarla vendida también en el lugar. Formas de ingresar a las situaciones ilícitas como los fósforos encendedores para encender esto, ya sea que los tiren por acá, ya sea que mientras ellos están haciendo alguna actividad, ya sea por la misma visita, porque también los protocolos de ingreso a estos lugares son menores aún que los protocolos que se tienen para los centros de mayores, las cárceles, realmente. Recordemos una vez más que esto es un hogar, en teoría no es una cárcel. Ahora, el problema que usted lo menciona muy bien, licenciado Alfaro, es la amenaza de los mareros, pero esa amenaza se da precisamente y hoy es bueno que lo conozca la sociedad y que los jueces, la PGN, la PDH, la Secretaría de Bienestar Social empiece a meditar qué es lo que estamos haciendo. No podemos poner en esta situación de riesgo y vulnerabilidad a niños desde los 0 años a los 17, en los cuales yo voy a mezclar mareros con gente que ha sido vulnerada. No puede ser. Mientras sigamos haciendo esto, de cualquier manera, ya sea ellos entrando o saliendo o que les entre en las situaciones, van a darse estas cuestiones. ¿Y por qué además fue tan fácil capturar a los que se evadieron ante ayer, ante noche? Porque obviamente, imagínense unos chicos de 15, 16 años, ¿qué van a hacer en estas áreas boscosas? También no van a saber cómo actuar. Correcto. No son delincuentes los niños, la mayoría de los que están allí. Aunque hayan ido coordinados, el escape ha sido coordinado por uno o dos que sí están por conflictos con la ley en ese lugar. Así es. Eso que usted acaba de mencionar, licenciado, yo lo quiero recalcar. Yo no puedo mezclar en estos pabellones a niños que están siendo vulnerados en sus derechos, en sus familias, donde no los han cuidado, con niños que sí están en conflicto con la ley penal. Esto es cuestión de sentido común. Pero en Guatemala parece ser que el sentido común, que es el más común de los sentidos, no se aplica. Licenciado, ese es un punto determinante y creo yo que la tragedia ya ocurrió, ya no podemos hacer nada para rescatar esas más de 30 vidas que se perdieron, pero sí podemos hacer lo que sea necesario como sociedad para evitar que vuelva a ocurrir algo como esto. Por ejemplo, si se mezclaron en algún momento niños vulnerados y niños que ya tenían conflicto con la ley, y hay que hablar las cosas como son. En la actualidad podemos hablar de niños de 10, 11 años que incluso ya han matado. Sicarios, sicarios, así es. Que no van a tener miedo de enfrentarse a autoridades o a menos controlar a un grupo de niños vulnerados. Bien, ahora, ¿existía una orden ya de una juez también? Los niños que llevan, vamos por parte del licenciado, los niños que llegan ahí, que tienen problemas con la ley, llegan a ese lugar por orden judicial. Correcto. El juez da la orden y lo cumplen. Hay que recibirlo, ¿verdad? Porque hay una orden. Exactamente. Pero existía una orden también ya para cerrar ese lugar. Sí. Y esa no se cumple. No se cumple. ¿Qué pasa ahí? ¿Vale más la firma de un juez que la de otro? No, fíjese qué es lo que sucede acá, licenciado. Usted lo acaba de definir bien. Si por una orden judicial, como autoridades de estos hogares, tienen que recibirlo, porque es una orden de juez y esa se cumple y se acata, pero hay mecanismos y esos mecanismos nos dicen, miren, entonces yo pongo algún recurso o le hago ver al señor juez que no es conveniente que esté en el hogar esta persona, este niño, este menor, porque yo tengo acá niños muy pequeños y niñas que han sido vulnerados y no los debo de mezclar con alguien que ya viene en conflicto con la ley penal. Eso se puede hacer perfectamente. Es coordinación entre interinstitucional. ¿Por qué no se hace la pregunta? ¿No hay voluntad? ¿No hay capacidad? ¿O no se previó esto? Y usted decía algo muy importante, ya la tragedia sucedió y es una gran tragedia, pero sí podemos hacer algo dando a conocer esto para que ya no vuelva a suceder. Los otros siete centros similares a estos, hoy, ya, no mañana, hoy, hay que revisar qué es lo que está pasando y redistribuir a los menores para quitar esa mezcla que hay, porque no pasaba solo aquí, en todos los centros y en todos los hogares Paz. Vamos a continuar con las posturas, pero antes quiero hacerle una última pregunta respecto. Si existía una orden judicial, si un juez había ordenado ya el cierre de este lugar y nunca se cumplió, ¿estamos hablando ya de un delito en ese momento? Siempre que yo no cumplo una orden de juez, definitivamente dice el Código Penal que estoy cayendo en desacato, es decir, no cumplir con una orden de juez, lo cual ya es una acción delictiva, porque el juez sabe por qué está ordenando algo. Y si no hay algo que respalde, verá, mire, no se cumplió con esta resolución de juez o se cambió porque nosotros, a través de nuestro cuerpo de abogados que se maneja en estas instituciones, presentamos un recurso para ampararnos y seguir funcionando, pero simple y sencillamente aquí pasa algo. Hay un descuido, hay una desidia, hay una negligencia evidente. No, aquí dice, pasa nada, sigamos. Entonces, mientras sigamos en este estado de anarquía, que aunque haya una orden de juez, yo no le hago caso. Imagínense que podemos esperar los demás ciudadanos, licenciado Alfaro.